¿Cómo estamos todos mi gente? Culichi, aquí estoy reportando para Culichi TV, su compa Esteban Llanes, entrevistando a mi compa Mario Cachorro Delgado, que se encuentra aquí que conmigo, hombre. Al chingazo, compa Estebita, ¿cómo le va? ¿Al tiro qué? Al tiro, compa. ¿Cómo le está pasando ahorita? No, a todo dar. El cumpleaños de mi compa Ricardo se puso fenomenal como todo el tiempo, compa. Todo el tiempo se ponen bien bonitos los cumpleaños y este no fue la excepción. Acaba de hacer un show mi compa ahorita en el escenario, chingoncísimo, compa. Chingoncísimo mi compa Cachorro, como siempre, como siempre. Me apena, me apena. No, no sea pena, compa, que me fui a volver colgando. No, pues la gente se portó a todar y nosotros pues tratamos de complacer a la gente, lo principal, ¿no? Pues ellos son los que mandan siempre, son los que pagan, son los que mandan y pues nosotros tratamos de hacer nuestra parte dignamente y como debe ser. Qué bueno, compa, qué bueno. Y dile algo para la gente de Culiacán, un saludito. No, pues la gente de Culiacán, compa, pues ya saben que estamos, como dicen, por allá al cien, al millón y pues contento de que pues todo el tiempo tengo el trato directo con ellos. Yo vivo en Culiacán todavía, bendito sea Dios. Llegué la semana pasada y ya me quiero ir, pero pues desgraciadamente, bueno, afortunadamente hay trabajo y hay que cumplir con él. Oiga, estamos escuchando ahorita en la radio un tema navideño que sacó, creo que sale su hijo ahí también ahí. Sí, el ángel, el ángel, el menor de mis hijos, el menor de mis retoños, tiene ocho años y ahí lo puse porque me pidieron un tema de Navidad en la disquera. Y pues qué mejor que grabarlo con un hijo mío, ¿no? Para tratar de hacer conciencia y de imponer valores para la gente que escuche la radio, que escuche la música. Y más que escuche la música de Mario El Cachorro Delgado, pues tratamos de hacer un tema diferente, mucho muy diferente, para crear un poco de conciencia. Y pues yo pienso que a la gente le ha gustado mucho y esperemos que también a todo el público cuando lo escuche, pues a los compañeros artistas, a los compañeros del medio, pues les ha gustado mucho. Pero esperemos que le guste a la gente, que es a lo principal que le tiene que gustar. Yo tuve la oportunidad de escucharlo, yo no personal, se lo recomiendo, un buen tema, un chingazazo, muy bueno, muy bueno, compa. Ahora que estamos ahorita en las épocas navideñas, al puro fregazo, se lo recomiendo, se vale llorar. Se vale, compa, se vale. Yo me decían en la compañía, es que es muy triste. Y les digo, bueno, para tratar de que la gente haga conciencia, no puede ser algo festivo, tiene que ser algo que les cale, como para que digan, ah, cabrón, sí, es cierto. Entonces, no es que sea triste, termina en un final feliz, usted lo escuchó. Bueno, ya que lo escuchen, ¿para qué les digo más? Pero no es triste, es algo que ayuda a que la gente cree conciencia. Pues trata de un niño que perdió a su madre, un matrimonio, una familia que se murió la esposa. Entonces el niño, el papá, de repente, pues quiere él, como la pobreza llegó, el trabajo escaseó, entonces él anda buscando por todos los medios de sobresalir, de subsistir con su hijo. Pero, por desgracia, se olvida de lo más importante, que es el niño que está sufriendo la ausencia de su madre. Entonces, de eso trata precisamente, de que por tratar de nivelar el barco, se olvidó de lo más importante, que es la ausencia de la madre para el niño, o sea, el apoyo moral para el niño. Entonces, de ahí partimos y espero que lo escuchen, se llama Si Vino Santa Claus. Se lo recomiendo, compa, un tema muy bueno. Aquí reportó Esteban Llanes, para Culichi TV, y con mi compa... Mario El Cachorro Elgado, siempre... Pero la orden, compa. Eso. Fierro.